¡Prepárense para vivir la Copa América! Con un completo análisis de los partidos que harán vibrar al continente. Nos vemos aquí, los días de partido de la Selección Colombia, en los cuartos de final, en la semifinal y el día de la final. Analizaremos cada detalle, desde las alineaciones, la parte táctica, las estadísticas, todo lo que necesitan saber antes del pitazo inicial. Nos vemos después de City Noticias del Mediodía, aquí en La Previa de City TV. No te pierdas la oportunidad de vivir momentos únicos y emocionantes al lado de los hinchas de nuestra Selección Colombia. Conéctate y vive esta gran experiencia. Vivamos juntos la pasión por nuestro equipo.